Música Oye, como son los camarógrafos me agarraron para que no entrara Para que siguieran bailando solas las muchachas Les digo, se la bañan Señoras y señores Oye, güero, ¿qué estás alegando, güero? ¿Qué estás alegando, mijo? No puedo hablar Señoras y señores ¿Quién sigue, doña Leti? Pásale, doña Leti ¿Qué canción preparó, doña Leti? Mi único camino Señoras y señores, esto es una final La gran final Ya no hay otro domingo Hoy uno se va a llevar los 8 mil pesos de ropa del asturiano ¿Quién sigue? ¡Oléntense! Música Traigo una pena clavada como puñalada en mi pensamiento Como carcajada que sí es el lamento Como si llorando se rieran de mí Es la vida pasada que siento Reprochirme al haber sido así Mi pecado y mi culpa será Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengallos Que por tantos años me ha dado tu amor Parecía que si acaso quisieras volver Olvidando este viejo rencor Y hoy lloró frente a un trago de vino Único camino que me dio tu amor Pásenle para allá, doña Leti, por favor Charly, te veo diferente, te cambió el chamarra ¡Ah, la chamarra del asturiano! Así es, así es, hoy está muy padre, ¿eh? Deberías de mochilas, mochilas, ¿no, compadre? Oye, la verdad, ¿quién anda vendiendo chamarras a 199 pesos? Esta vale 199 Esta, según yo, sí, eso vale 199 Ahorita te la compro, compadre Es que donde dejé el papelito Ah, acá dejé el papelito Ahorita, ahorita te lo doy, mijo, ahorita te lo doy Y también Monterito, mira nomás Cambiaron, mijo, subieron el nivel los dos Aborregado Aborregado Muy bien Oye, señor, oh, miren Hoy domingo aventamos todo en oferta de aquí hasta Navidad Yo y el dueño Que no es lo mismo yo y el dueño No, dije yo y el dueño Ok Este Es que no le entendiste, perdón No le entendían, no le entendían Se les fue Pero bueno Entonces, este Decidimos Aventar todo en oferta Más de lo que está la tienda Así que Tiendas es el momento Para que el 24 ande usted Tirando chopo Muy bien Voy a presentar, damas y caballeros Aquí viene Kevin Ya me puse mi vestuario navideño Adelante Aviéntese su sketch Aviéntese su parodia Oye, pues llega la Navidad Llega el 24 y toda la raza Se emboba, ¿verdad? No falta la tía A las 8 de la noche ¡Ey! ¡Venganse a rezar el rosario! Oh, mi tío Andaba hasta atrás Y dice Bueno, no estés molestando, María Vénganse Vamos a levantar al niño Pues, ¿quién lo tumbó? Entras, todo mundo se sienta Y lo que más llama la atención Es que la tía ¡No! Unos van afuera Y unos van adentro Los de afuera En el nombre del cielo Hoy pido posada Y los de adentro Pero más modernizados No les voy a abrir Aquí no es motel Porque el año pasado Se pusieron a coser Entras y lo primero que ves Es a los Reyes Magos Pero ponen tres niveles Los primeros Los que casi todavía no llegan Viendo a Belén Los que van a Mediación Ya medios bofos Y bien diferentes Chamarra azul Chamarra del asturiano Porque se hacía frío en Belén Ya cuando al niño Dios Le queda dos cuadras Yo uno sentado así No, y deja tú Lo que más me llama La atención de las figuras Es que ves a María así Ves a José así Y el niño Dios De este vuelo Para ese chavo Es secundaria Y luego cuando lo sientan Lo ponen así Llegó mi tío hasta atrás Mi tío Concho Llegó hasta atrás Y dijo ¡A ver! ¡Que salien algas! Digo, digo ¡Que nadie salga! ¿Quién le robó el cigarro Y el caguama El niño Dios? No, ahí no se acaba el asunto Que por cierto Ahorita que mencioné a mi tío Mi tío está malito Lo van a operar Le van a quitar los huevos Las tortillas de harina Las grasas Anda bien malo Del colesterol Muchachos Todo mundo llega A la esperada de Santa Pero como mi hermano Es muy optimista Una vez mi mamá Le regaló un costal Con Cac Así Cacahuates Pero sin guates ¿Si me entiende? Cuando lo vio mi hermano Se puso bien feliz Unas fanfarias Porque vio el costal Lleno de Le dije Oye ¿Por qué estás tan feliz? Dice Es que Santa me trajo un caballo Pero no lo encuentro Esto no lo entendieron Pero yo si lo entendí Muy bien Muy bien Feliz Navidad Y que pasen un día feliz Aquí está el sanzerdote afuera Esperándote ¿Por qué estás criticando El niño Dios? Muy bien señoras y señores Hay chanza de una vez Javier Miranda Javier Miranda Viene Javier Miranda Y dice Muchachas No aplaudan No aplaudan No aplaudan A mí la Navidad Me da mucha tristeza Porque muchachas Cococos Santo Claus No me trajo jueguetes Me trajo unas pilas Y adentro de las pilas Una cartita que decía Jueguete no incluido Muy bien ¿Hay chanza? ¿Hay chanza para Paquita? Paquita ándale Córrele Paquita Y dice Paquita Dice Dice Oye pues Estaba Pepito Y le dice a su amigo Y le dice a su amigo Oye hace un año Que mi tío Descansa en paz Pero por qué no me dijiste Que ya se murió Dice no La que se murió Fue mi tía Muy bien Muy bien ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Pásale Juan Pásale Juan ¿Qué canción Juan? Vino maldito Me equivoqué yo Perdóname ¿Sabes qué? Perdóname Juan Discúlpame Es que se le aflojó Un foco aquí a Názar Ya, ya, ya está Ya lo eché a jalar Ya está Vino maldito ¿Quién sigue? Ya no me queda Nada en el mundo Si lo que amaban Ya lo perdí Solo me queda Un dolor profundo Que en este mundo Será un sufrir No hay que hacer caso De lo que pasa Si en este mundo Mucho hay que ver Hoy me desprecia Será el destino Ahí con el mundo Vendrá un querer Vino maldito No vale nada Tú solo sirves Para perder Quise tomarte Para olvidarla Pero fue en vano Ya me amolé Gracias No hay que hacer caso No hay que hacer caso Saludos Saludos Y la banda ¿Cómo se llama? Se me olvida la banda ¿Eh? La Picosa Y la pasamos muy bien Ahí el miércoles pasado Casi recta Y los invito a que se metan A la página de Facebook Que es Proyectese Para desearle una bonita Feliz Navidad Y también ustedes Se la desee Y leer todos sus mensajitos A sus familiares Empezamos Santiago Osorio Saludos desde Ciudad de México Isaí Notario Recta Saludos desde Tierra Blanca Veracruz Pablo González Gómez Hola que tengan un día hermoso Desde acá Desde Acapulco Wow Saludos para allá Saludos también para Carlos Miranda Del Estado de México Saludos a la tía Meche De Río Bravo Tamaulipas Un besote para ella Saludos a Elizondo Luévano De Guadalupe Tres Caminos Saludos a la familia Martínez Zapata De su hija Alba Para todos ustedes Muchos saludos Y que tengan una Una bonita Feliz Navidad Vamos contigo Recta Y gracias Vamos a continuar Ya me agarraron en curva Me agarraron La beso corte Ahorita regresamos